Hola amigos emprendedores de Emprendetub Los Ríos, estamos de nuevo con otra entrevista semanal, esta vez con otro actor clave del ecosistema de emprendimiento e innovación en la región de Los Ríos, esta vez es Cristian Sánchez, quien es encargado de la Agencia de cambio climático y sustentabilidad en la región de Los Ríos, quien nos va a contar un poco de un tema que no hemos abordado antes en Emprendetub, ni en Araucanía, ni en Los Ríos, ni en las otras regiones donde estamos trabajando, y que tiene que ver justamente con la importancia que puede tener el que desarrollemos emprendimientos más amigables, tanto con el medio ambiente, que sean más sustentables y como eso puede impactar en el desarrollo de las empresas. ¿Cómo estás Enrique? Así es, muchas gracias por la invitación, saludo a todos los televidentes de este programa, que me parece súper interesante, ha sido un poquito que muy molar, así que feliz de contar las cosas que estamos haciendo. Cuéntanos un poco, primero, hay mucha gente que quizás no conoce la agencia, porque la agencia entiendo que antes tenía otro nombre, y acaba de cambiar de nombre, antes era el Consejo de Producción Limpia, acaba de cambiar de nombre a Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, cuéntanos un poco cuál es el rol. Sí, mira, bueno, efectivamente nosotros antes pertenecibamos al Consejo de Producción Limpia, que es un comité de la Corfo, ya, o sea, nosotros somos funcionarios Corfo, que tenía como principal, digamos, herramienta de instrumento, el Corbisnes principalmente, eran los acuerdos, los famosos acuerdos de producción limpia. Sí, son acuerdos, digamos, voluntarios que se hacen entre servicios públicos y gremios de empresas, porque la idea, uno a uno, saldría muy caro la rentabilidad, entonces, trabajamos con gremios de empresas de manera de tener mayor masa crítica en los cambios organizacionales que bajan a través de estos acuerdos de producción limpia. Y las líneas principales que se tocan ahí son eficiencia energética, seguridad y higiene laboral, ahora está muy en boga el tema del control y uso eficiente del recurso hídrico, por ejemplo. Perfecto, el agua. El agua. El agua y cómo, claro, finalmente va a escasear, está escaseando y es un recurso clave. Así es. Y hoy día cambiaron de nombre y cambiaron de función también, hay algunas cosas más. Sí, mira, lo que pasa es que efectivamente surgió la agencia, heredamos un poco el Consejo de Producción Limpia, lo dijo la Presidenta en su momento el año pasado, cuando lo anunció el 21 de mayo, cuando anunció la creación de esta agencia, por cierto, como compromiso del Estado de Chile hacia la generación de políticas públicas que vayan a la mitigación de la huella de carbón, en el fondo. Entonces, a raíz de esto, ¿y por qué? Porque nosotros tenemos ese vínculo con el sector privado, a través de estos acuerdos de producción limpia, como te decía. Nosotros hemos firmado más de 110 acuerdos de producción limpia desde el año 98, cuando era Consejo de Producción Limpia. Hemos intervenido más o menos 7.500 empresas y los estudios dicen que los acuerdos de producción limpia en su totalidad han contribuido a rebajar la huella de carbón en 5 millones de toneladas, lo que es bastante, eso es como 120.000 vuelos de Santiago a Beijing o 25.000 autos recorriendo una distancia de 20.000 kilómetros. Perfecto. Y me imagino que de repente son prácticas sencillas, cosas simples que pueden generar grandes impactos. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con las líneas ahora, que también muy en boga con la eficiencia energética. Perfecto. Por ejemplo. Sí, me entiendo que Chile también es líder a nivel latinoamericano en eficiencia energética y nos hemos pegado un salto gigante, algo que se veía muy lejano. Entiendo que hay unas metas de que la matriz va a ser autosustentable y medioambientalmente amigable en no muchos años más. Así es, así es tal cual y ha tenido un crecimiento sostenido, sobre todo se ha liberalizado mucho la industria energética, ahora está un poco más barata los costos energéticos, precisamente porque entraron nuevos actores al mercado que tienen que ver mucho con la energía fotovoltaica, por ejemplo. Todos estos proyectos que se están haciendo en el norte, de los cuales, por cierto, nosotros trabajamos. Es como en cuanto a tecnologías limpias y reemplazar lo que son los combustibles fósiles, que son los que generan el 60% de los gases de efecto invernadero en la industria. O sea que nosotros como industria, los emprendedores, los emprendedores aquí, todos en masa nosotros somos los que contribuimos en un 60% con combustibles. Entonces si nosotros somos capaces de reemplazar los combustibles por energía solar, por ejemplo, que no requiere de tantos costos, esto se lleva a la agricultura, lo estamos haciendo con un acuerdo de producción limpia acá en Los Berrios, se puede hacer. En términos de los apoyos concretos que genera la agencia, porque como tú bien decías, la agencia trabaja por volumen, es decir, hay un gremio, normalmente los gremios están sectorizados, a través de ese gremio ustedes llegan y ¿qué es lo que hacen primero? ¿Cómo apoyan? ¿Cómo trabajan? Bueno, hay que decir que estamos en un momento de transición precisamente por la agencia, se mantienen los instrumentos emblemáticos como los acuerdos de producción limpia, se van a empezar a potenciar otros que tienen que ver con instrumentos más territoriales y no sectoriales, como los acuerdos voluntarios de gestión de cuencas, por ejemplo, del cual nosotros ya estamos impulsando uno en la comuna de Panguipulli en estos momentos, en Los Ríos. ¿Y eso entregan recursos directamente, capacitación? Mira, lo que hacemos nosotros, igual que los acuerdos de producción limpia, es como un paraguas, en el fondo es un convenio que firmamos privados y públicos, y en el fondo lo que hacemos es establecer metas y acciones y quién se compromete con qué. Por ejemplo, INDAP tiene programas ya andando hace tiempo sobre biodigestores, la agricultura familiar capesina, energía fotovoltaica. Ustedes articulan. Nosotros articulan. Exactamente. Pensar a los actores y dicen, mira, esta es la brecha y probablemente la podemos resolver así. Y aquí en la mesa está el actor que quizás tiene financiamiento. Exactamente, así es. Me voy a lo concreto porque sé que los emprendedores de repente dicen, esto se ve súper interesante, pero tiene un costo, y acá en realidad ustedes facilitan para que esos costos bajen en la medida que pueden conseguir eventualmente algún subsidio de una institución pública articulada con ustedes. Es decir, ustedes no tienen recursos directamente, pero sí saben quién tiene los recursos. Sí, pero eventualmente si es muy bueno, se puede, bueno, ahora es como atrevido decirlo porque estamos en transición. Nosotros en Los Ríos hemos traído recursos sectoriales, yo mal me podría quejar, hemos traído recursos de Santiago a la región. Es para que la estuquera, porque la que ha grabado. Pero por ejemplo, es sencillo, yo creo que para que se entienda, normalmente la política nacional dice que los instrumentos que nosotros coloquemos tienen que ver con aquellos sectores priorizados por la estrategia regional de desarrollo. Es como lo más lógico, ¿cierto? Si pensamos en Los Ríos, pensamos inmediatamente que el turismo, el agropecuario y el forestal tienen todas las posibilidades de acceder más rápidamente porque hay un mandato, hay una política y nosotros tenemos que ser coherentes con eso. No es que eso nos ocurra a nosotros porque eso nos ocurre nomás. O sea, esa es la lógica un poco de lo sectorial. Y desde lo local, bueno, aquellos gremios que tengan cierta madurez, de trabajo conjunto, que hayan participado en algunos proyectos, que tengan un tipo de asociatividad tanto horizontal como vertical interesante, porque es un trabajo a dos, tres años, duran los acuerdos de producción limpia, entonces requieren más o menos eso. Pero eso nomás, es básicamente eso. Nosotros estamos dispuestos a ayudar como lo hemos hecho, lo estamos haciendo en la región ya. ¿Y acá en la región me imagino que ya están trabajando con varios premios, con todos? Bueno, nosotros en este momento tenemos un acuerdo de producción limpia con una cooperativa de Berris del Lago Ranco, que se llama Berris del Ranco. Son 10 productores, pero como eran muy pocos, nuevamente como te comenté antes, sumamos 15 agricultores más de Berris usuarios de INDAP. Claro, para que aumentara el impacto finalmente y sea algo un poco más atractivo para ambas partes. Exactamente. Y ahí sumamos 25 y de los tres ejes importantes aquí que hemos impuesto en la región, y tú porque me conoces, no venía de la beta medioambientalista, entonces, esto te dice por el tema de innovación, entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo más parecido a la innovación que puedo encontrar en esta pega, digamos? Tiene que ver con las tecnologías precisamente limpias. Ahí tú tienes todo lo que es gestión de la innovación tecnológica. Y no tecnológica también, por cierto, por ejemplo, como la eficiencia energética. Exacto. Bueno, aquí nosotros nos hicimos un poco el background, pero con Enrique nos conocemos hace bastante tiempo. Enrique fue mi profesor en algún minuto, Enrique es economista, experto en innovación. Cosa que de repente se da poco en cargos que tienen que ser estratégicos. Entonces, obviamente, tú estás aportando ahí, llegando mucho más allá probablemente de lo que decía el manual de lo que había que hacer. Claro, por lo menos el tema de tecnología limpia siempre estaba, pero dije, bueno, pero del dicho al hecho, y sobre todo con los instrumentos públicos, que son muy difíciles de comprar activos. Porque que el taller, que no sé qué, todo, pero bueno, y los viejos de los gremios dicen, ya, pues, y la maquinita, pues. Quiero la maquinita, pues. No, yo quiero los paneles. Quiero los paneles, pues. Que me enseñe cuánto, claro. Entonces, en ese sentido, tú que me conoces, dije, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cuál podría ser aquí mi socio para poder ennebrar esto mejor? Y el INDAP es un gran socio, porque INDAP es una institución precisamente que tiene mucha flexibilidad en la compra de activos desde los años 80, porque es tractor, que no sé qué. Entonces, INDAP precisamente por lo mismo se va metiendo muy fuerte en lo que son energías renovables no convencionales en la agricultura, que es la que más contamina después de los combustibles fósiles con un 12%, más o menos, en gases de efecto inveneno. Entonces, chuta, una agricultura competitiva, basada en pequeños y medianos agricultores, que tengan un valor de marca, porque esto tiene después una certificación de producción limpia, el sello azul, que esa marca se puede aprovechar, van a ir a Alemania ahora con ProChile. ProChile dijo, bueno, yo comprometo acciones para llevarlo a Alemania. Entonces, nosotros somos un articulador de acciones. Y finalmente, en un montón de áreas probablemente, es mucho más fácil ir a pedir apoyo en otras cosas, si yo ya he hecho, tengo una trayectoria. No es decir, oye, yo quiero que me ayuden, no va, sino que yo me comprometí a cosas, las hice, tengo un historial de trabajo. Entonces, como dices tú, ProChile confió, pero confió no, porque solamente estaba este grupo de agricultores que era potente, sino que además llevaban toda una trayectoria de trabajo, tenían cosas que mostrar, eran más competitivos, y con un producto que con certificación, entiendo, es mucho más exportable que lo que podía hacer cuando no la tenía. Exactamente, de hecho, tienen como convalidados ciertas certificaciones que piden, bueno, la Global Gap y otras para acceder a mercados internacionales, están dentro de estos acuerdos de producción limpia, de manera a no generar costos de transacción adicionales. En los agricultores, no, que oye, mira, ahora, pero ahora te llega el otro, a las 5 de la tarde te toca la puerta al otro. Entonces, la idea de nosotros y el compromiso que tenemos nosotros es generar mayor acción colectiva entre las instituciones públicas. ¿Qué es lo que se viene ahora con la agencia, por ejemplo, en lo que queda desde este año? Sí, sí. Bueno, como te decía, como la agencia ha ido girando un poco a darle cierto énfasis ahora a acuerdos más territoriales. Entonces, nosotros los ríos, que somos una región moderna, estamos ahí a la cabeza de inventar cosas. Dijimos, ¿por qué no traemos un acuerdo voluntario de gestión de cuencas a la región? Y manifestamos con una carta de manifestación de la comuna Panguipuí, el alcalde, y con el director de WF Chile, más la agencia, escribimos una carta a la agencia, digamos, para apuestarnos los recursos sectoriales, y fuimos elegidos entre 5 cuencas a nivel nacional para poder implementar este acuerdo voluntario de gestión de cuencas, que está en etapa de preparación del acuerdo, porque tenemos que ponernos de acuerdo en los objetivos, en las metas comunes, y todo esto cuesta cuando tú tienes sentado una forestal y tienes sentado una comunidad indígena, pero precisamente por eso esta etapa es larga, porque requiere de consenso, requiere de confianza, pero en eso estamos, ese es el momento que estamos ahora en el proceso. Eso es como lo que van a hacer ahora. Sí, vamos a firmar en enero si Dios quiere el acuerdo de cuencas. Si un emprendedor que no está viendo ahora, que tiene una empresa vinculada a cualquier sector productivo, pero especialmente los que estábamos conversando, que eventualmente pueden estar en la política estratégica de la región, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se vincula? ¿Se vincula a un gremio que se vincula con ustedes? Exactamente, exactamente. Si un gremio estuviera interesado, oye, ¿sabes qué? Me interesan estos acuerdos de producción limpia, como te decía, si es un gremio que ya viene trabajando, si pertenece a estas industrias priorizadas por la estrategia regional de desarrollo, también puede que no. Lo que yo digo es que quita puntos nomás. Claro. Cada región tiene su estrategia, pero los que no sepan, cada región tiene una estrategia de desarrollo distinta. Exacto. Si ustedes quieren saber qué dice cada estrategia, en las páginas web de cada gobierno regional, ustedes pueden encontrar esos documentos que son completamente públicos. Exacto. Así es. Siempre los emprendedores que quieran acceder sobre todo a financiamiento, es muy importante que las revisen. Estamos hablando de documentos que no son enormes, estamos hablando de documentos de 50 páginas, pero que te clarifican básicamente qué es lo que quiere la región, qué es lo que espera, y dónde ve que están sus principales potencialidades. Así es. Somos buenos para la pelota, somos mejores para el básquetbol, jugamos ping-pong, somos accedecistas. De acuerdo a las potencialidades de la región, como bien dice Enrique, ahí el Estado pone no exclusivamente sus fichas, pero probablemente muchas más que en otra actividad. Y también destacar el tema de la cooperatividad. O sea, que en el fondo, que tienen que haber alianzas estratégicas, que esto no es algo que se pueda hacer uno a uno, porque sería completamente inviable para ambos lados. Por tanto, si ya existen gremios, que pueden tener sus fallas de articulación, siempre las hay, y toda organización es perfectible, o que uno dice, no, no voy a pertenecer a ese gremio por X cosa, no, súmense igual. Y si hay problemas, arreglenlos desde adentro, pero vínculense, y de ahí pueden contactar directamente con Enrique. ¿Cómo uno llega a la agencia, supongamos que yo soy un gremio y no soy? Y yo, que soy presidente de gremio, ¿cómo yo no sabía? Sí, bueno, nosotros estamos ubicados aquí mismo en la nube Cobor de Valdivia, esto es calle Serrano 958. O sea, un servicio público sumamente moderno. Sí, 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 así es, así es. Causó buenas aceptaciones, eso cuando lo propusimos en Santiago, porque nosotros estamos mostrados a ser una institución más flexible, cercana y moderna por los tiempos. Perfecto, ¿te contactan a ti y vienen a conversar contigo directamente? Sí, así es, ese es enrique.sanchez, arroba, A-S-C-C, Agencia Sustentabilidad y Cambio Climático, punto cero, pueden escribir un correo, o de repente, lo que también te quería comentar, que también está, por ejemplo, tú me decías, ¿cómo se pueden acercar? Pues de repente, por ejemplo, si son un gremio turístico y están trabajando ya, por ejemplo, con el Senatul, con la política regional de turismo, también pueden decirle, oye, a la gente del Senatul, ¿sabes qué? Vimos el otro día, nos enteramos por, por Emprendetub, hubo otros medios, y claro, yo comparto, compartimos gabinete económico con el director de Senatul, con la directora Cercotec, con el director de Fomento de los Ríos, entonces nos vemos constantemente, entonces me dice, ¿sabes qué? Hay un gremio que está interesado, o sea, pueden llegar a diferentes canales, o claro, como pasó con INDAP, que ya venían trabajando con INDAP, y INDAP me dijo, ¿sabes qué? Que me dijo el director, ¿sabes qué? El año pasado invertimos 2.000 millones en proyectos de energía renovable no convencional y no tengo ninguna certificación de nada, me dijo, me interesa tu proyecto, porque al menos tiene visibilidad esa inversión a través de una certificación. Exacto, o sea, no quiere solamente, ya, generar impacto, pero pongámosle un sello que... Nadie se va a acordar después de eso de él, cuando puso 2.000 millones. Exactamente. Claro. Bueno, está hecha la invitación, la idea es que aprovechen esta oportunidad, la sustentabilidad es fundamental para el desarrollo de cualquier empresa, la hace más competitiva, la hace poder muchas veces acceder a mercados globales, que probablemente es un sueño que tienen muchos emprendedores y que es más alcanzable si uno lo hace. Queremos agradecerles de nuevo que nos hayan acompañado en otro capítulo y entrevista en Emprendetub Los Ríos y, bueno, que nos sigan en redes sociales, facebook.com slash Emprendetub, que compartan nuestros videos, que inviten a sus amigos a darle like a la plataforma para poder acceder a más contenido, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos veremos probablemente la próxima semana con otra entrevista aquí en Emprendetub Los Ríos. Muchas gracias y muchas gracias Enrique por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti Marco, un gusto verte nuevamente. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.